Música Y pues le doy la bienvenida a la maestra Karen, un aplauso. Muy buenos días jóvenes, me da mucho gusto tenernos aquí con nosotros. Vamos a platicar y pues instruirlos un poquito en cuanto a estos procesos. Fueron que ustedes con nosotros con confianza para poderlos apoyar en cualquier lugar que tengan en esta charla y durante todo el proceso de su servicio social. Y me tengo que coordinar un proyecto muy bonito que ya han visto, que son menos horas de lo que es su servicio convencional, que son 480 horas, son menos. Es un solo día personal, los sábados de 8 a 2 de la tarde en el campus 1, en el campus 2, en Veracos Delicias. No sé si hay un servicio social, que les gusten los niños, que les guste dejar huellas en alguien. Música Para que ustedes se llenaran, va a aparecer así, va a aparecer unidad de crédito, porque ustedes ya saben que deben de poner facultades, ciencias políticas y sociales. Música 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 Música